miren amiguitos buenas noches este es el castillo que prepararon para la feria y 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